Hola, buenos días. Yo quiero contar todo lo que me pasó en el año 2008. Yo soy de Durango. Eran las fechas de finales de octubre. En mi trabajo donde yo estaba en ese tiempo era suplente y fue el aniversario de la clínica. Nos pidieron que nos quedáramos un rato acompañados en el festejo. Yo me retiré del trabajo como a las 9 de la noche porque ya estaba oscuro. Ya para ir a tomar el camión a fuera de la clínica, la lámpara no funcionaba. Llegué a la parada del camión. Llego, subí al camión. Tardé como 15 minutos en el trayecto a mi destino. Llego a mi parada, que este era el tecnológico. Estaba ya muy solo por el boulevard donde tengo que caminar. Al cruzar la calle y subir la banqueta, volteo a mirar a un terreno que en ese entonces se construían los nuevos salones de la ITD y me percató que algo iba a mi altura. Un ser que vi que volaba por dentro del terreno como a 2 metros de altura del piso. Un hombre con alas de murciélago. Yo me asusté y quise apresurar el paso, pero la verdad no avanzaba. Yo sentía que se me iba a salir el corazón del susto o que me iba a desmayar. Para mi mala suerte, ese ser seguía a mi altura volando. Al llegar por fin al crucero de la vía del tren para dar vuelta y seguir avanzando, por fin ese hombre con alas de murciélago que vi se fue. Se adentró en el terreno. Yo corrí y les platicé a mis papás lo que había visto esa noche. Ya gracias a Dios no lo volví a ver. Pero así como te platico, ahorita te juro que estoy volviendo a ver ese ser que vi esa noche. Y no solo eso me pasó, me han pasado muchas cosas más que luego les platicaré. Gracias, excelente día. Gracias. 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 Gracias.